hola hola cómo están muy buenos días muy buenas tardes dependiendo a la hora que van a estar mirando este pequeño videito gloria pomavilla les saluda con mucho cariño a cada uno de ustedes esperando que se encuentre de lo mejor bueno hoy vamos a estar compartiendo un poquito de estas pequeñas pulseras de cómo lo vamos a elaborar como pueden ver lo era realizado en dos diferentes colores para que puedan observar las combinaciones de colores que se puede realizar tengo en un tamaño más pequeñito y la otra lo he hecho más grande y en colores diferentes he utilizado lo que es el color naranja amarillo y verde es muy fácil de hacer muy rápido así que les vamos a indicar que no más es lo que vamos a utilizar para realizar esta pulsera y bueno como siempre como saben vamos a estar trabajando con la aguja mostacillera del número 10 en esta ocasión yo voy a estar trabajando con un hilo de un color diferente es como un hilo color mostaza es del número número 3 es esta marca bueno yo lo traigo desde el ecuador es el nylon y los zapateros así lo conocemos y es del número 3 existen varios colores y por eso en esta ocasión no vamos a utilizar este colorcito también he colocado un aproximado de unos bueno unos 60 centímetros pero lo vamos a colocar en un hilo la dimensión en la que usted sienta más cómodo para trabajar porque no queremos que se nos esté enredando mucho también vamos a utilizar un pequeño encendedor nos vamos a ayudar de una tijerita también también tenemos por acá una pinza en el caso de que la aguja no quiera pasar por alguna de las mostacillas y nos vamos a ayudar de la pinza ya tengo también mis pequeños broche citos que voy a estar utilizando bueno la generalmente o en la mayoría de las cositas que realizo yo utilizo broche citos de plata de 925 ya que me gusta brindarles a mis clientes o a las personas que adquieren mis 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 pulseras mis pulseras que no se les dañe la brochita que no se les cambia de color entonces por esa razón utilizó las de plata bueno puede utilizar de cualquier otro material eso ya es dependiendo del gusto de cada una de las personas bueno me disculpan porque me estaba trabajando en las palabras voy a trabajar con este color el color doradito va a ser mi color central para realizar la cadenita o la parte central de nuestra pulsera o manilla voy a trabajar en un color doradito también voy a estar trabajando con el color amarillo y lo voy a tratar de combinar a ver cómo me queda voy a utilizar la mostacilla en color negrito estas mostacillas son del número 10 yo trabajo con la marca digamos de las mostacillas checas de la marca preciosa pero también puede trabajar con cualquier otro otra marca por ejemplo puede trabajar con las con las miyukis con las cuales también quedan bien bonitas así que vamos a empezar como se encuentran ustedes cuéntame por aquí por los mensajitos como se encuentran como han pasado justamente ayer estuvimos celebrando por aquí lo que es el día de acción de gracias espero que todos hayan pasado con sus familias y que lo hayan disfrutado ya vamos a empezar a trabajar y primero vamos a realizar esta cadenita del largo que usted necesite ya sea esto puede servir ya sea para una pulsera o también para una gargantilla también quedaría bien bonito vamos a empezar tomando dos mostacillas del color dorado o del color de su preferencia en este caso estos mostacillas son como cristales que los dicen como cuadraditos porque éstas es para que se vayan acomodando como vamos a hacer como una línea como una fila entonces para que se vaya acomodando una sobre otra ya que las redonditas no se van a acomodar de la misma forma es por tal razón que estoy utilizando estos que son como un poquito cuadraditas pero vamos a aclarar un poquito por acá ya vamos a tomar dos mostacillas de color doradito bueno sólo voy a referirme como dos mostacillas ya que toda la cadena va a ser del mismo color vamos a pasar por nuestro ganchito o la argollita y luego vamos a tomar tres mostacillas vamos a llevar hacia el final de nuestro nylon teniendo mucho cuidado o sujetando lo que es la punta de nylon para que no se nos escapen las mostacillas que estamos colocando ya ahora aquí lo único que vamos a hacer es vamos a volver a pasar por todas las mostacillas obviamente incluyendo el ganchito para que para hacer que nuestro nylon quede doble o que sea mucho más resistente y no tener accidentes después se nos puede abrir no queremos eso se nos puede romper solamente para reforzarle vamos a realizar nuestro nudo para que esto quede bien seguro 2 preferible hacer 3 porque con 2 también si se abre los le digo de experiencia si se abre con 2 vamos a hacer 3 nudos y lo que nos está arrastrando el nylon lo voy a cortar para mayor comodidad digamos ahí está se lo corte ya aquí solamente nos vamos a fijar en que aquel lado están las tres mostacillas en mi caso al lado derecho tengo 2 y al lado izquierdo tengo 3 lo único que voy a hacer es de lo que tengo el nylon solamente voy a pasar la mostacilla en el lado que estaban 3 nada más para que quede 2 a un lado 2 al otro lado ya van a ver para qué vamos a pasar solamente una mostacilla solo le pasamos y la agujita y ahí lo tenemos vamos a acercar un poquito más para que no mucho porque también me han dicho que acercó mucho la cámara entonces no quiero que esto se vea mal está ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar una mostacilla una sola y de lo que salen ahí lo vamos a pasar desde el sentido contrario vamos a pasar nuestra agujita desde el sentido contrario solo le pasamos nuestra agujita y hacemos que la mostracilla se coloque encima o sobre la otra de esta manera por eso es bueno que sean como tipo cristales o tipo cuadraditos para que se vayan acomodando una encima del otro ya ahora lo que vamos a hacer es solamente vamos a regresar o pasar la aguja sin ninguna mostracilla solo solamente la aguja por la mostracilla que colocamos ya ahí estamos lo que vamos a hacer es vamos a repetir y aquí en adelante solamente es el paso repetitivo vamos a tomar una mostracilla de lo que nos sale en el hilo la aguja lo pasamos desde el sentido contrario y lo vamos a acomodando ahora vamos a pasar la aguja de lo que nos sale en el hilo en esta misma dirección lo tenemos en esa dirección lo pasamos la aguja por la mostracilla hacia el otro lado ya ahí está esto para que para poder seguir trabajando seguir formando lo que es la línea una mostracilla de lo que sale en el hilo solamente le pasamos desde el sentido contrario para hacer que la mostracilla quede sobre la otra aquí vamos a regresar por esta mostracilla que colocamos aquí está un intruso un intruso ya he colocado tres mostracillas bueno al comienzo esto va a parecer que no está igualito no se va formando bien pero vamos a ir tratando de acomodarlo para que uno se vea tan mal pero no se preocupen ahí pueden ver que está como desigual como que está medio torcido pero de eso no se preocupen porque luego al tejer y a los solas las como tipo florecitas que están al lado a los extremos la parte central se va acomodando sola se va acomodando bien bonito son así que no se preocupen así así mismo va a seguir quedando vamos a seguir trabajando hasta para lograr lograr el largo que ustedes necesiten no va a demorar mucho solamente bueno hacer esta la cadenita es lo que digamos que se demora un poquito pero aún así no es mucho mucho tiempo es lo más sencillo de hacer porque a veces podemos necesitar una pulsera en un colorcito que combine con ya sea con un vestido o con una blusita algo que necesitamos de urgencia que combine entonces podemos realizar estas pulseras de una manera muy rápida también lo puede realizar con cristales con si con cristales o si no con perlitas usted puede realizar la combinación ahí de colores de lo que a usted le guste no necesariamente tiene que ser mostacillas no tampoco no tiene que ser solamente el número 10 hay las mostacillas más grandes en mucho más grandes entonces igual con esas va a quedar bien bien bonito solo es cuestión de ir combinando los colores yo en este caso decidí hacer un cafecito bueno para ese cafecito amarillo dorado para utilizar este nail como estaba trabajando solamente con el hilo de color negro y blanco no tenía en colores pero ahora ya me ya me llegó ya me lo mandaron desde el ecuador en los en todos los colores entonces ya puedo darme el lujo de trabajar con esto espero que les esté gustando los vídeos que estoy compartiendo aunque no no lo hago de manera profesional porque no sé primero porque no sé dos porque a lo mejor no tengo el espacio adecuado o los implementos necesarios no lo sé pero lo que he tratado de hacer es compartirlo lo poquito que lo que sé o lo que también he aprendido he tratado de compartir para ustedes esperando que les guste o que traten de hacerlo también quiero dar las gracias a todas las personas que me han estado mandando mensajes me han estado dejando comentarios sugerencias de verdad les agradezco de todo todo corazón porque eso me ayuda a tratar de mejorar tratar de mejorar y hacer las cositas para compartir hay muchas cositas que quisiera compartir es porque realmente a veces por falta de tiempo a veces no 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 se puede no he podido estar constantemente subiendo videos no no he podido pero ya ves con tengo chance me escapo para poder grabar algo y así vamos a seguir haciendo vamos a seguir colocando largo que usted necesite así va a seguir quedando yo sé que al inicio parece que no estuviera igualito pero no pasa nada miren así está ya voy a colocar unos algunos más para ya empezar con el siguiente paso ya vamos a suponer que este es el largo que yo necesito para mi pulsera normalmente se realiza de 16 a 17 centímetros bueno para mí me alcanza una de 15 centímetros tengo mi muñeca muy muy delgada pero generalmente para mis amigas o alguna persona yo le realizo es de 17 a veces hasta 18 centímetros de largo vamos a vamos a hacer de cuenta que este es el largo que necesito y vamos a colocar el broche el otro extremo del broche ahí estoy voy a voy a colocar un último una última nuestra silla todo a largo de la cadenita es un paso repetitivo no hay nada de alguna cosa extra que sea de realizar lo único que hago aquí ya para terminar como tengo minero ahí solamente colocó a tomo dos mostacillas tomo solamente dos vamos a tomarla el otro lado de mi ganchito hay que no quiere que no quiere que no quiere ahí está poner un poquito acá mis mostacillas y vamos a tomar dos mostacillas más dos mostacillas entonces nos va a quedar dos mostacillas el ganchito y dos más lo único que voy a hacer es pasar de lo que sale el nylon voy a pasar mi aguja desde el sentido contrario por la mostacilla y nos queda así voy a volver a pasar mi agujita por todas las mostacillas que coloque para a reforzar ahí está ya como ya pasé por dos mostacillas pasé por mi ganchito y por dos mostacillas más voy a volver a pasar por la última mostacillas de la cadena que es esta voy a volver a pasar mi aguja por ahí y aquí yo ya puedo empezar a realizar mi mi tejido aquí ya vamos a empezar a realizar ya como les había dicho que voy a trabajar con el color amarillo y el color negrito entonces voy a tomar primero voy a empezar con el color negrito voy a tomar tres mostacillas de color negrita tres mostacillas y como ya tenemos aquí que nuestro nylon sale en esa dirección lo único que voy a fijar o voy a observar es la segunda mostacilla que nos toca la segunda mostacilla solamente paso la aguja por la siguiente mostacilla de lo que nos sale el nylon pasamos la agujita nada más vamos a acomodar o vamos a ajustarle o apretarle no sé cómo lo entiendan más pero ahí está nuestra primera nuestro primer tejido nuestro primer punto digamos tres mostacillas voy a volver a tomar tres mostacillas en el mismo color tengo tres mostacillas en color negrita y de lo que nos sale el nylon vamos a pasar en la siguiente mostacilla aquí tenemos nuestro nylon solamente pasamos en la siguiente mostacilla hay no quiere pasar para eso está la pinza para pasarlo con mucho cuidado vamos a ir acomodándolo vamos a ir acomodándolo apretándolo un poquito para que no quede flojo flojo o suelto bueno yo lo digo flojo ahora voy a tomar tres mostacillas en color amarillo vamos a ver cómo me queda la mi combinación y voy a al igual voy a pasar de lo que sale en nylon en la siguiente mostacilla solamente voy a pasar la agujita ahí está y de igual forma vamos a ir acomodando y ajustándolo siempre nuestros deditos de estos dos deditos son los que más van a trabajar porque lo tenemos presionado ahí y así no se nos va no se nos abre o no se nos afloja o entonces bueno ayudarnos con los deditos ahí tomo tres mostacillas más y voy a pasar por la siguiente mostacilla y lo vamos a seguir acomodando ya así vamos a seguir alternando los colores como yo ya tengo al lado derecho yo quiero seguir colocando color negro amarillo de esos me toca el color negro amarillo así voy a ir igual al lado izquierdo les voy a ir alternando los colores porque quiero hacer en este en este modelo y como pueden observar la parte central como que estaba desorganizado no estaba bien acomodado ya cuando va realizando el tejido y lo va ajustando se va acomodando más miren ahí ya se les puede ver acomodadito y vamos a seguir trabajando ahora me toca el color negrito entonces vamos a realizar lo mismo es todo repetitivo hasta terminar la pulsera 3 mostacillas en color negrita solamente voy a pasar por la siguiente mostacilla lo sigo acomodando nuevamente tomó 3 3 mostacillas paso por la siguiente mostacilla no sé por qué en estas mostacillas no me saqué uy lo siento oh my gosh ya no quiere pasar por aquí no sé por qué por qué por qué yo creo que las mostacillas de color dorado como que tienen rollo más chiquito pero algo pasa ya ahora me toca trabajar y estuve aquí haciendo un desorden me disculpan por eso me se me cayó la pinza con color amarillo 3 voy a seguir colocando en la siguiente mostacilla que esta naranjita de aquí naranjita dorado estoy con color naranja ya así vamos a seguir trabajando todo el largo de la pulsera van a ver que todo se va acomodando se ve bien bonito y en la parte final ahí es donde nos vamos a ver bueno voy a avanzar un poquito más y y regresamos ya vamos avanzando y hoy hay tejido algunos puntos más y es así como va quedando bueno creo que aunque mi mi combinación de colores no se ve tan bien pero a mí me gusta porque me gusta utilizar mucho lo que son las prendas en color negrita así que esta pulsera va a ser perfecta para combinarlo así sigue así va quedando todas las mostacillas de la parte central ahí pueden observar que se va acomodando por eso les decía que no se preocupen a cuando están realizando la cadena que si no se les ve bonito no se preocupen luego se les va acomodando poco a poco voy a tratar de terminar ya me falta muy poco para llegar y a la parte final y esto va a ser una pulsera muy muy sencillita de hacer realmente esto lo pueden hacer rapidísimo tengo un cortecito en mi en mi dedo que no me está facilitando esto me está doliendo entonces como tengo que como estar acostumbrada siempre a presionar o mantener así mis tejidos entonces me está tocando en la herida como que estamos así ya dorada no me está queriendo pasar la aguja no sé es raro yo ya realicé la otra pulsera y no había pasado esto pero bueno justo cuando uno está tratando de grabar algo pasan estas cosas pero son cosas reales que nos van a pasar ya ya solamente me quedan dos mostacillas ya para terminar mi pulsera así que vamos a voy a seguir colocando todavía tengo el espacio para colocar el color amarillo amarillo del otro lado voy a colocar mi color amarillo y si desean ya pueden ahí terminar la pulsera para que no se compliquen pero yo voy a colocar una un punto más digamos voy a hacer un voy a colocar tres mostacillas más porque tengo todavía aquí el espacio de una mostracilla más aquí en estamos así que yo ya pase el negro como dos o tres veces y puede ser que ya no quiera pasar pero si si ustedes lo pueden pasar no hay ningún problema lo pueden hacer vamos a hacer voy a tratar de pasar mi aguja puede tomar tres y voy a tratar de pasar a esta última mostracilla se acuerdan que esta esta mostracilla es la 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 parte central el punto de inicio ese es el punto de inicio si vamos a tratar de pasar vamos a ayudarnos con la pinza hoy si paso tengo miedo de dañar mi aguja ya hasta ahí llegamos este es el tejido que estamos realizando muy facilito yo creo que no sé de dónde saque esta pulsera pero con tenía tiempos que quería compartirles y no lo había hecho había compartido otras pulseras pero esta no es muy fácil de hacer más que nada en podemos aprovechar el sobrante de mostracillas siempre tenemos muchos sobrantes de mostracillas aquí es en donde podemos aprovechar para ocupar esos sobrantes y ese me hizo el nudo voy a hacer mi mi nudo final aquí creo que me estoy saliendo mucho de la cámara me disculpan eso por favor tengo que agarrar práctica en eso todavía me me falta por aprender eso vamos a hacer el nudo final por acá no les digo ahorita se me está enredando todo ahorita este va a ser mi último último nudo que realizo vamos a cortarlo y vamos a quemar con mucho cuidadito este nilo que me está sobrando por acá recuerden para quemarlo es con la parte azulita del nuestro encendedor ya que eso hace que nuestro nylon no cambie mucho del color si no suele quedar como color negrito ya hemos terminado nuestra pulsera así de rápido fácil de hacer espero que me hayan entendido aquí hay un detalle también que en la pulsera usted puede mirar el lado derecho y el revés de nuestra pulsera ese es el lado derecho la parte que vamos a que van a ver la gente o nosotros y el otro lado cuando voltea usted su pulsera se ve muy claramente en el nylon el tejido ha quedado como unas dos líneas entonces la parte que se va a ir en la parte de parte de adentro digamos eso es del revés y este es el lado derecho obviamente lo que va a ser visible es la parte derecha es así como va a quedar y si lo pongo al revés se me va a ver muy marcado en el nylon o la parte central de la línea entonces esta pulsera se utiliza al derecho bueno es mi punto de vista o sea yo yo lo pienso así o sea yo lo veo así puede ser que esté bien puede ser que yo esté viendo mal pero yo siento que es fácil diferenciar las pulseras porque yo les voy a indicar en esta en esta también en esta pulsera este lado es el lado derecho para mí no se ve muy marcado el nylon ni nada que ver pero si le doy la vuelta se ve como bastante el nylon entonces esto no me gustaría que vean que vean no entonces prefiero ponérmelo al lado derecho ahí está así de fácil y de rápido podemos realizar y combina los colores también usted puede combinar en los colores que a usted le guste puede realizar el tamaño que usted necesite ya sea para usted para su hija o para alguien entonces se puede hacer combinación de colores eso ha sido todo por hoy eso es lo poquito que he querido compartir lo que he podido compartir espero que que les guste y en caso de que les guste algún videito por favor me ayudan compartiendo ya sea en sus redes sociales así para poder llegar a más personas eso sí les voy a agradecer y les pido de favor también que me ayuden a compartir eso es muy importante para mí para poder llegar a más personitas y seguir creando más un poquito más de vídeos trabajitos para ustedes lo cual lo hago con todo el cariño y con mucho respeto hacia las otras tejedoras también ya que hay personas que son muy 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 profesionales a quienes yo realmente las admiro y también he aprendido de ellas también con un abracito fuerte y un saludito para ustedes deseándole todo lo mejor en este día y todos los días me despido de ustedes y esperamos vernos pronto con un nuevo videíto muchísimas gracias y bye